SON LA KAI Y LA G970 DE LOS QUE ANDAN SIN RU 28, 9, 70 Tira, cierra, corta, pega y hazlo bien pa' que no estés pelado Con mi raza que si no raja en la cara tengo más de uno que te dispara El sistema me quiere preso con mi perro buscando hueso SON LA KAI Y LA G970 SOMOS DE MADI CUALQUIER LA QUE ANDAMOS PRIMO DE QUE GEEZ PRIMO DE QUE GEEZ CUALQUIER LA QUE ANDAMOS PRIMO DE QUE GEEZ Y AMANTES GOTEAN Y CUANDO ME BESO SU COÑO TAMBIÉN GOTEA PRIMO SI SE CANTEAN NO DEVEMOS TRANQUILO PRIMO HASTA QUE LO VEA VENGO DE UN BARRIO DEL QUE TODOS SI QUIEREN SALIR PRO ME DIJO QUE EN ESTE MUNDILLO PRESO MUERTO QUE IBA A SALIR PERO SIGO AQUI EN EL BLOQUE INTENTANDO SI SOBREVIVIR MIS SALVAJES SIGUEN ENTRE REJA PERO EN ASÍ VAN A SALIR NUEVE SIETE CERO BLOCK BIF NO TE RENTA TE LO DIGO YO SI LO SACO DE LA FUNDA CORRE PRO MI RAMBO DETECTA SIEMPRE A LOS SOPS NO HAY PIEDAD NO HAY PIEDAD CON LOS ENEMIGOS NA HAY PIEDAD HOY SE LA DAS MAÑANA TE LA DAN NO FACE NO CASE ASÍ SOLEMOS ACTUAR CUANDO LO PULFINA EL BLOCK SANGRE EMPEZO A DERRAMAR SOMOS CREADORES DE ESTA PUTA MIERDA DOLA A QUIER LE DOLAN SPART AHORA TOD DEJARON DE SER TRAPEROS CAMBIARON LAS MECHAS POR BALAS CLAVA EN PRIMOS NO JUGA A NINTENDO JUGAN AL AJEDREZ ENCERRAZO A LA U DE LA TANA TIRA, CIERRA, CORTA, PEGA Y ALO BIEN PA' QUE NO SE PIERDA NO HACIENDO DINERO DE CUALQUIER MANERA EN EL BLOCK NOS CREEMOS PA' ESO CONTANDO CHITOS CON FLATOS CORRIENDO POR LOS PLAOS COMO SI NO FUERA LA VIDA EN ELLOS COMO MI COMPADRE VOMITADO EN MEDO EL CAMPO MANTENENDO SE ESPABILADO COMO UN BUEN BAKER TIRAO POR RUTAS QUE PRIMOS POR AHI CONOCEN POCO NO METIMOS FUERTE Y NO SÉ POR QUÉ AHORA TODOS QUIEREN SER COMO NOSOTROS SON LA K Y LA G 970 DE LOS QUE ANDAN SIN ROSTRO EL EN EL RIGHT, JOHN DIN EL LEFT Y TEN CUIDAO QUE TE CORTO FREE ON MY GUYS, PRONTE INE GAMY QUE LE DEN A TODOS ESOS TONTOS ESTÁN HABLANDO DE MÁS Y LA VERDAD QUE ME CAUSAN RISA Y DESERRE ALISO MÁS DOBLADO QUE LA TORRE PISA VÍCTIMA PASADO EL JOHN YA ANALIZA OBJETIVO BATIDO POR ESTO SE LE QUITA SOMOS LA CABEZA DE ESTO Y LE PICA NUEVE GENTE QUE PORNA TE PICA NO NOS VAN A CANZAR AUNQUE QUIERAN CORRER PORQUE AQUI NOS CRIAMOS VOLAO ANTES DE QUE CANTARAN TODOS DE PINCHOS EN EL BARRIO MARISPOSA BAILANDO CON MI GIZI, MI NEGRO, MI MAGREBI NACIMOS CON LA SANGRE QUEMANDO NO SABEIS LO QUE OS PODEMOS HACER SANTEC NO TE NAJES LLORANDO CON MI RAZA QUE SI NO RAJA EN LA CARA TENGO MÁS DE UNO QUE TE DIPARA BALA DE NUEZ Y ANURO EN TU VASO AGUA FUERTE Y ALVAL EN FORMA DE GRANADA LOS SISTEMÁTICOS SACABAN A GOLPES PRIMOS PERO SOLO IVAN DE CAZA DIOS TE LA SUELTO PRIMOS YO NO HABLO CONTIGO YO NO SOY DE LOS QUE TE AMENAS EL SISTEMA ME QUIERE PRESO CON MI PERRO BUSCANDO HUESO NO HABLO CHEDA TENEMOS EQUESO ME LA FOYO SIN DARLA UN BESO SOY REAL NO VIVO EN UN CUENTO ESTOY FUERA PERO BIEN ADENTRO SOY TU ABUELO TÚ ERES MI NIETO TENGO ASOS GRILAS ESCUCHANDO ATENTOS HABLO A MI NOMBRE PONLE RESPETO EL DINERO NO ME HACE YO HAGO AL DINERO NIGA UNFLY COMO CUERVO EN EL CIELO ME ARRANQUÉ EL CORAZÓN Y LO FORRÉ DE HIELO ESA PUTA NUNCA FUE TUYA NINGUNA PUTA NACE CON DOL SOLO QUIERO QUE HABRAS LOS OCOS Y QUE TE DES CUENTA QUE ES UN ENGAÑO ME QUIEREN FUERA DEL JUEGO SOLO PORQUE SOY SINCERO MI MISIÓN NO ES OFENDEROS ES HACER MUCHO DINERO QUITAR A MAMÁ DEL GUERRO ME CONVERTI EN UN GUERRERO ME HEM METIDO EN EL JUEGO PORQUE ME CONOZCO TODO EL TERRENO LA ESQUINA ERA MI INSTITUTO Y COLOR GUARRA YO SU MI ASTUTO HICE COSAS MALAS NO LO DISCUTO PREGUNTA POR QUÉ PORQUE LO DISFRUTO TODO LO QUE SE ME SE DARÁ SU FRUTO SI VENES A MI BLOQUEL NO TE PONGA BRUTO SI NO TU FAMILIA TENEN QUE HAY DE LUTO SI NO TU FAMILIA TENEN QUE HAY DE LUTO PAO SI NO ES 70